hola qué tal cómo estamos que soy Widos editor no lo parece pero sí soy Widos editor que he estado aquí preparando este vídeo no sé qué ha pasado he cambiado el micro porque se oía mal y los seis primeros minutos se no sé se han grabado y horrible bueno a ver horrible no se puede oír o sea yo os insto a que tengáis un poquito de paciencia los seis primeros minutos y luego a partir de ahí no sé por qué se ha solucionado el audio y se oye de coña entonces nada eso que os dejo con el Widos del pasado y os explica cositas y luego me pide a mí otras saludete buenas muy buenas bienvenidos a el cómic qué tal cómo estamos una semana más en lo veo y lo quiero la semana 43 hoy lunes de octubre vamos a hacer este repaso comiquero hasta el día 27 domingo y me vais a acompañar vosotros en esta en este paseíto es decir que coge café cereales zumo yo que sé lo que toméis por las mañanas porque básicamente es que son son 7 de la mañana pues bueno lo que os estaba diciendo que os preparéis el desayuno o bueno si me estáis escuchando más que ver pues bueno pues ir colocándose bien en el coche y con cuidado que siempre hay algún despistado que otro que a estas horas pues como que no mira por dónde va entonces dicho esto vamos a poner esto aquí un que me llama la atención lo veo y lo quiero ahora sólo falta que toque la lotería sí señores porque esto es un paseo que es súper sesgado la mayoría de los que me veis ya habituales ya sabréis que eso mismo sólo pongo series que cierran empiezan aunque me llame la atención lo repito cada semana pero lo vuelvo a dejar aquí dicho si veis que me salto algún título y que creéis que es interesante dejádmelo luego en los comentarios que yo luego os leo os contesto y me lo apunto pues ya ha dicho esto intro y empezamos buenas muy buenas soy widos y esto es la guarida del cómic bien pues ya estamos aquí en esta semana 43 tenemos aquí el banner maravilloso y nos falta el panel mágico pues vamos a ponerlo aquí está el panel mágico eh que pensabais que iba a hacer pum pues lo he hecho venga vamos a ver eh lunes 21 de octubre tenemos este este de aquí súper grum la guerra olímpica es un número 2 de nuevo 9 y a ver no está teniendo muy buenas aceptaciones en francia pero la verdad que dentro de este tipo de vídeos que hacemos tampoco no entraría en lista de la semana 43 básicamente porque es un número 2 es decir que empezamos la semanita o el vídeo muy potentes siguiente línea estupendo a ver tenemos el invasor bluesman necro flash gordon el coleccionable en edición integral y luego otro coleccionable del dc el cartonel número 57 que es el injustice del año 3 pero de todo esto yo os quiero destacar y voy a poner en lista y os explico porque aunque guacú pone que es un número 3 ahora os explico un poquito por mi mi racionamiento y mi mi tongo del momento para que lo ponga yo en lista a ver qué os parece es el corazón de hojalata es de 9 9 están sacando una serie de de estos y dices hombre pues ya es una serie ya no no entra sí pero no porque cada tomo son autoconclusivos te explican una historia sí que es de un mismo mundo es un mundo de ciencia ficción a mí los mundos de ciencia ficción siempre me molan tenemos a los mandos de esta historia a monora a monora y beca es decir que tenemos un dibujo muy potente con una edición muy chula y es eso es un mundo de ciencia ficción que lo lo sitúa más o menos en la época de la edad la era de la esclavitud pero con un pequeño detalle o cambios que tenemos a robots por medio entonces se se apoya mucho pues es en en eso los tirados que son robots y estas cositas no trabajadores y te van a explicar diferentes diferentes situaciones o diferentes historias cada una independiente entonces como la la opción me parece interesante estaréis viendo seguramente el dibujo es espectacular ya con sólo el dibujo que lo habréis visto seguro que ya os habéis enamorado pero y también es decir que creo que los otros números se me pasaron desapercibidos y digo es que lo tengo que poner en lista entonces pues eso mismo el corazón de hojalata lo vamos uy se me ha movido todo lo vamos a poner en lista el corazón de hojalata sin pensar en el mañana donde ya os digo ahora pito windows el editor que majo si le quedan pilas para hacerlo nos va a poner por aquí el web y páginas vale y mientras tanto yo que os estoy dando por aquí la cara como voy a desdoblar las cosas luego lo hago yo todo lo añado en lista semana 43 inauguramos inauguramos la lista no me hagas caso que hoy no estoy estoy yo con medicación esto me hacéis el justo de caso me dais un like y estas cositas por el esfuerzo pero hoy no es que esté yo muy fino que digamos vamos a seguir venga va que me despisto de esta línea de esta línea hemos agregado uno entonces vamos a la siguiente perfecto siguiente línea que tenemos a ver tenemos el coleccionable de asterix estos galos que no son vikingos para la gente del lore del canal entenderá esta referencia luego a ver eso es el 22 de octubre el 23 de octubre sale sonic opción segura para los más peques más 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 peques de la casa y por lo demás pues bueno si hay mueres cuatro si bueno vivir morir en auschwitz que si puede estar bien pero ahora mismo a mí mi cuerpo y como estoy hoy no me llama la atención entonces vamos a pasar uno dos tres cuatro cinco y seis vamos a otra línea más en este caso ya estamos en 23 de octubre es decir miércoles mitad de la semanita muy bien no o sea hemos agregado si no se me va la cabeza solo hemos agregado uno estamos a media de semana no no ha sufrido mucho lo que es nuestra cartera y vamos a ver de esta línea de aquí os podría destacar este este aquí mira esto es un manga son historias color tierra es un número dos no acaba porque realmente acaba en el número tres pero porque os lo quiero destacar pues bueno simplemente quería hablar un poquito de él ya que el planeta cómic en su momento lo sacó en el 2008 una cosa así y ahora pues nos vuelve a lavar la cara de él de lo que es el cómic y lo vuelve a sacar como novedad ahí lo dejo es nada una puntualización simplemente destacado pero no puesta en lista es decir que a ver de aquí que podemos poner en lista por ejemplo flores de piedra está teniendo muy buena aceptación sale el número 2 el 23 el 23 de octubre pero no es ni inicio de serie ni final es decir no entraría en lista en cambio tenemos este aquí este de aquí que a priori aunque no va a ir a a ningún sitio este evento del amanecer dc porque de aquí poco bueno cuando acaben de sacarlos luego ya se van a otras a otras mierdas a otras cosas que quiere dc pero bueno estaba mirando y claro y los autores pues como que me han llamado muy bien la atención ya te digo que inicialmente no me voy a poner porque es el formato este que agrupa varias grapas en un tapa blanda yo he caído en más de uno pero bueno flash que realmente no es uno de mis personajes favoritos pero yo te digo por autores spurrear deodato jr pues bueno pues como que me ha llamado luego he mirado un poquito más abajo y y bueno jeff jones scott collins mark way que quiero decir está de puta madre seis números son los seis primeros seis números usa entonces al precio que van que son unos 21 euros más o menos pues bueno haces cuentas te salen a tres cincuenta la grapa que hoy en día pues bueno tres cincuenta no está nada mal y como ya os he dado mucho la chapa ya os he explicado y todo esto simplemente deciros que lo voy a meter en lista vale perfecto y de aquí pues la verdad que no voy a poner nada más de lista porque tenemos un dos un seis luego tenemos el jíbaro de decesos esa completa cartoné no hay cintas doce páginas y luego tenemos este de aquí al el spitz list rústica 200 páginas que a priori no me llama mucho la atención bueno ediciones editorial finestras está en catalán un pvp de treinta y cuatro euros rústica 200 páginas uff lo dicho no os voy a explicar ni nada voy a ti o es que en principio no me llama mucho la atención no lo voy a poner en lista eso sí a ver si alguno de vosotros lo tiene un poco más controlado y quiero dejar un comentario decirme oye pues este pues mira este tal no sé qué pues en el fondo sí que está bien dejádmelo y yo me lo leo y recojo cable ya te digo que no me llama la atención por lo que sea eh bueno he agregado uno pasamos a la siguiente línea bien seguimos en el 23 de octubre y aquí pues bueno tenemos un en dc a ver qué tenemos tenemos el tenemos un pocket vale no me llama la atención fuera luego tenemos cinco colecciones de cinco y seis y siete es el único así como como que os puedo destacar que no lo voy a poner en lista pero sí que os lo voy a destacar es que hay peligro que hasta hace poco estaban saliendo en grapas pues ahora no sacan el recopilatorio cartoné 368 páginas agarraros a ver agarraros porque inicialmente parece caro pero ahora os explico son 43 con 50 y dices hostia 368 páginas 43 con 50 sí pero bueno si hacemos la trampa y dividimos por los números que hay pues salen a 3 3 con 60 en la grapa que vale que ya lo has vendido en grapa que siendo recopilatorio podría ser un poquito más barato pero bueno ya sabemos las políticas de fc lo destacó porque tiene dibujo de fornés y está muy guay lo que es el guión de king aquí es un poco fumada por lo que he oído a compañeros que han ido leyendo la día grapa grapa entonces bueno la destaco pero no la pongo en lista y he puesto alguno de aquí no no he puesto ninguno entonces 1 2 3 4 5 y 6 vale pues ya casi liquidamos miércoles 23 y entramos ya al 24 y en el 24 vemos que también están saliendo mangas y estas cosas pero bueno a priori de aquí ya os hago spoiler no voy a poner nada en lista pero sí que os voy a comentar mira 24 de octubre que es jueves nos sale un nuevo número de zoom 100 también esta serie de zombies que tiene un tono de humor se podría yo es que no sé si decir shonen porque aunque tenga humor a veces se ven cosillas pero bueno que tiene un muy buen dibujo lo que pasa que métete tú van por el número 16 o sea que nada luego también os quiero destacar está aquí una muerte asfixiante y solitaria que esto pinta muy bien esto cuando acabe cuando esté ya cerradita de panini manga seguramente le daré un tiento pero por ahora sería abierta va el número 6 y simplemente os lo destaco también sale el 24 de octubre y así como nota o cosa a tener en cuenta que es el mismo autor que The Killer Insight The Killer Insight es una historia que no os podéis perder eso sí que está cerradita ya entonces echarle un vistazo por el canal os he hablado un poco de ella y en más de un directo y dos os he ido explicando pues las diferentes cosillas pero bueno simplemente destacado pero no puesto en lista entonces otra línea más que nos vamos a cargar venga va ahora que sí que estamos en una línea completa de 24 de octubre vamos a esto me lo liquido yo en un periquete madre mía será el día será el día a ver tenemos número 18 4 luego tenemos elecciones sangrientas lo vez no un recopilatorio de pingüin de los mejores comienzos de Ibañez un cartoné de 160 páginas esto os lo destaco porque puede estar interesante pero no lo voy a poner en lista porque digamos es para un pequeño reducto de la gente y así más generalista digamos ahí cojearía ¿no? y luego tenemos números uno tenemos números uno el mortadelo que este creo que esto debe ser retraso porque me suena a mí que la semana pasada ya os lo puse en lista entonces por no repetir no lo vamos a poner en lista y tenemos otro nuevo número uno este nuevo número uno es de es de Panini Manga y es Magic de Gaterin destruye a toda la humanidad no puede ser regenerada esta serie de aquí es un shonen es una historia de entre humor y romántica de una chica que le gusta jugar a las Magic y conócelo al compañero que también y bueno y van pasando cositas es en vida escolar y así como detalle o curiosidad antes de ponerlo en lista porque es un número uno y ya os digo que lo voy a poner en lista pero en cada tomo se ve que van a ir regalando una cartita de Magic entonces bueno como detalle curioso va y lo ponemos en lista en la semana 43 perfecto hemos puesto algo en lista pues esta vez no vamos a hacer salto entonces siguiente línea siguiente línea a ver 24 de octubre que tenemos tenemos Asterix en este caso y de Afix nos lo traen en este formato más reducido también intentando enganchar a los peques es más manejable el formato y todo en diferentes idiomas en catalán en castellano en vasco o sea estupendísimo pero es un número 5 luego tenemos dos números 2 que están bien los voy a destacar por ejemplo este lo voy a destacar muy mucho porque me mola porque lo tengo lo tengo pedido y quiero leérmelo ya y como en mi canal pues lo destaco las tierras de Ogón el número 2 entonces que nada que es el 24 de octubre marca aquí bueno también tenemos este número 2 dentro de las reinas de sangre Cleopatra volumen 2 entonces 24 de octubre tenedlo en cuenta pero si os fijáis tampoco no he agregado nada más luego está el Marvel Deluxe de Iron Man pero vale bueno vamos a pasar de línea a ver este 24 de octubre ya se me está haciendo largo por lo que sea que tanta novedad tanta novedad que luego no son tantas pero bueno 4 un título que no me llama atención tiramos de nostalgia el secreto de Leonardo de Patinsi vale rústica 144 páginas muy bien Astiberi Nirvana está aquí estupendísimo mira este aquí os lo para los amantes de de la fantasía y de Conan pues mira aquí una en Dragoneros y Conan eso sí agarraros la cartera porque de unido cartoné 192 páginas a la friolera lo tenía por aquí apuntado lo tenía por aquí apuntado porque he dicho ojo cuidado Dragonero Conan aquí 35 35 euretes o sea no está nada mal ¿no? 35 euretes 192 páginas cartoné pues ahora si os mola mucho os lo compráis pero vamos que yo no lo pongo en lista ¿qué más? ¿qué más tenemos? pues nada porque me he ventilado esta línea me he quejado un poquito saltamos en línea vale esta de aquí el tercer integral de criminal el 24 de octubre ¿sabes qué pasa? que no sé si ponerlo en lista en principio no lo voy a poner en lista porque no estoy seguro si acaba en este tercer integral y lo estaba buscando y no lo encontraba y se me estaba echando el tiempo encima y digo voy a grabarlo y yo en principio lo destaco 24 de octubre y si vosotros os animo o os pido que si lo tenéis más controlado y sabéis y acaba la colección porfa dejádmelo en los comentarios que así lo tendré presente porque esta me gustaría tenerla ahí bien controlada por un tema pero bueno destacada pero no puesta en lista luego tenemos el número 42 de Berserk esto es buena noticia para la gente que está enganchadísima que por cierto ahora que sacamos el tema de Berserk así como curiosidad hay un club de lectura que he montado que estamos hablando releyendo Berserk en finales de este mes haremos el directo hablando así como bueno hablaremos de los tomos en máximo del 5 6 y 7 y luego así como un concepto general de los 7 primeros números de la colección máximo ahora ya que os he colado aquí un poco la publi seguramente os he puesto por aquí alguna miniatura de los anteriores directos que he ido haciendo de este tema vamos a seguir bueno pues lo he dicho que he aprovechado esto para sacar también para avisaros que el 24 de octubre saldrá el número 42 del formato tomos individuales y no he agregado ahora yo como he calentado y ya me he ido saltando líneas pues yo creo que esta línea también es de recibo que me la salte vale va relajemos un poco que ya estoy saltando mucho vamos a hacer un respiro en esta por lo menos a ver a ver a priori lo hago por una o sea inicialmente simplemente hago este parón y no me salto porque ya veis que estoy yo en la dinámica de saltarme líneas ahí vamos a destacar mira de norma nos sacan esto de aquí que es minecraft vale bueno para los peques los aficionados a los videojuegos dicen pues vamos a intentar sacar estas rustiquitas a ver que tal nos las hagan en catalán nos las hagan en castellano el 25 de octubre pero yo lo que quería remarcaros es este cartoné 176 páginas sale sale el 25 de octubre guión de Scott Snyder Francesco Frank Frank Avila dibujo y nos encontramos aquí unas historias a lo más estilo pulp haciendo referencia ¿no? ambientando en ¿cómo os lo diría yo? ambientando en el cine de terror sí ambientando al cine de terror más bien entonces seguramente estaréis ahora viendo un poquito de imágenes si acaso pero yo creo que esta opción es bastante asequible e interesante entonces lo vamos a poner en lista siguiente línea tenemos bueno tenemos cositas tenemos mira Juju Kaisen los guardianes los los guardianes de la nid número 22 número 22 estupendísimo este rollo también la bendición de los oficiales del cielo el 25 de octubre del universo Hellboy mira tenemos este esta rústica iba a decir cartoné pero no se veía rústica 152 páginas del universo Hellboy tenemos este este de aquí el cocheis cochein en el infierno como mi infierno para decir el nombre como veis a ver 23 euretes nos vienen cuatro números de Dark Horse y y bueno pues os lo destaco pero no lo pongo en lista porque porque me gusta saltar con esto ala chimpón estamos llegando ya al al final de este repaso bueno no es que no es un repaso como ya habéis visto no es ningún repaso ni mucho menos es un paseo y también depende mucho de mi estado de ánimo pero vamos a ver mira de aquí es que de aquí este este me llama mucho la atención eh autora del Teresa Valero dibujo eh Montes Martín Curiosity Shop estos son unas aventuras que nos lo ambientan en en 1900 en la España de 1910 es una chica la protagonista es muy inquieta hereda es su padre fallece que tiene que tiene negocios ahora mismo no me hagas decir cuál porque se me ha ido un poco de la cabeza pero bueno ese digamos que tiene bastante dinero esa dinerada es muy inquieta y entonces empieza a investigar diferentes enigmas y cositas que se le van cruzando por la vida parece interesante así como aventuras fantasía un poquito tal en formato cartoné 200 páginas y este lo vamos a poner en lo veo y lo quiero de la semana 43 señores señoritas y todo el mundo del universo conocido esté viendo lo veo y lo quiero semana 43 hasta aquí hemos llegado a este paseito espero que os haya dado tiempo a tomar el café las tostadas cereales o que hayáis encontrado sitio para luego ir al curro si eso y poco más a ver la semana pasada no hice un repaso general de lo que es la lista como había quedado pero tampoco no veo que lo hayáis echado de menos entonces yo creo que esta vez tampoco lo vamos a poner si es que os apetece que lo haga pues dejádmelo por los comentarios y si no pues poco más un saludo y hasta la próxima tengo más también no 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 ¡Gracias!